Están financiando con el presupuesto público, con el dinero del pueblo. No es deuda, no hemos pedido deuda, no hemos contratado deuda. ¿Dónde está la clave? ¿Cuál es la fórmula? No permitir la robadera. Y así el presupuesto rinde, alcanza. Si no hay corrupción y si no hay lujos en el gobierno, hay ahorros, se liberan muchos fondos para el desarrollo. Esa es la fórmula que estamos aplicando. Y así, a pesar de la pandemia y ahora de la guerra de Rusia con Ucrania y del descontrol que hay en la economía mundial, México va adelante y va a salir adelante. Y el ejemplo está aquí, en esta refinería y en Tabasco. Fíjense, nuestro Estado, nuestros paisanos, aunque yo ya tengo como 160 millones de paisanos. Porque no sólo son los 120 que viven aquí, 126, sino ya son 40 millones, nuestros paisanos de Estados Unidos, que los queremos mucho porque además nos ayudan. Ellos envían cada año a sus familias porque trabajan honradamente y salen adelante allá. Están enviando 50 mil millones de dólares. Un aplauso a nuestros paisanos, a los trabajadores migrantes. Pero el ejemplo que quería dar es lo que está sucediendo en Tabasco. Durante muchos años, más de 30 años, Tabasco no crecía. Era bajo cero, era de crecimiento. Y así también pasaba en otros estados del sureste. Lo único que crecía en el sureste era Cancún, allá en Quintana Roo. Y eso, el norte de Quintana Roo, porque el sur de Quintana Roo también marginado, abandonado. Y Yucatán, y Campeche, y Tabasco, y Chiapas, y Veracruz. ¿Cuántos veracruzanos se fueron en el periodo neoliberal a buscarse la vida, a las ciudades fronterizas y del otro lado de la frontera? Para más de un millón de veracruzanos. Bueno, esto ya está cambiando. Aquí, que no había trabajo, ahora Tabasco, de acuerdo a los últimos datos del Inegi, es primer lugar en empleo y en crecimiento a nivel nacional. ¿Y por qué?